Soy un lugar mágico, donde los sentidos se despiertan para vivir intensa adrenalina en mis cálidas aguas. Puedo maravillarte con paisajes únicos y naturales. Sumergirte en ritmos y tradiciones ancestrales. Vas a disfrutar de aromas y sabores que estimularán tu sensibilidad. Ven y conóceme en este feriado. Yo soy Esmeraldas. Yo soy Esmeraldas. Prefectura de Esmeraldas.